Cuando… El himno no da tiempo, gente, ahora mismo. Yo no puedo ponerlo ahora mismo. Estamos con esto. Lo único que podemos hacer es pasar el tuit y que lo compartáis a full. Es lo único que puedo hacer ahora mismo. El himno no nos da tiempo. Dos bands desconocidos y Casante. No nos da tiempo. Puede ser un Varus por ahí. Joder, cabrón. Tres bands ya que no vemos. Bueno, esto es especulación de draft. Es claro porque no salen ni en la pantalla atrás, ¿sabes? No da risa, eh. Bueno, Casante está baneado. Casante sí. Casante. Bueno, a lo mejor… Después de toda nuestra conversación, tío… Bueno, bueno… Casante, Casante, Brand, Varus… Y ahora va a pillar… First pick… Senna… Ahora pillan Varus. Senna… O Karma. Sí, siempre en vuestra serie. Seri-Ari, siempre. Bueno, a lo mejor ahora no es Seri-Ari. Seri-Ari… Y ahora el pick. Senna. Bien. Remake. Bien. Remake, ¿no? Bueno, no. Remake visual. Remake visual puede ser. Bueno, igual entero puede ser. Senna mola, eh. Abrimos con Senna, pero Vitality tendría que saber nuestra prioridad, eh. Así que el draft está preparado. Kalista, Casante, Maokai… Vale. Karma… Han manejado ellos Brandt, eh. Creen que hacemos first pick Brandt, por cierto. Hemos dejado a Cali abierta. Senna otra vez para Supa. Sky, ¿te da miedo Senna? La cosa es que esto lo sabe Vitality. El otro día le mostramos que la prioridad era nuestra, la máxima Senna… Pero nosotros sabemos que lo sabe. Yo pillaba la Cali. También, claro, claro. Pero es información que Vitality tiene. O sea, no es nada nuevo, por así decirlo. ¿A Cali chinzao? A Cali chinzao. A Cali la hicimos el otro día en segunda rotación, sí que es cierto. Podríamos asegurar también power pick en la jungla, porque recordemos que el Rael, desde el lado rojo, solo iría a la jungla, pero es flex pick. B. B finalmente. B directamente para el yo ya estuvo fantástico. Binautilus. Binautilus. Binautilus, a Cali para Beteo. Lo tenemos claro. Binautilus, a Cali para Beteo. Beteo estuvo muy enchufado el último día, eh. Un equipo de cazadas loco. Beteo y a Cali no me gusta, eh. Pero… Sí. Tenemos un plan. Azir está abierto. Me imagino que lo van a errar ahora Vitality. Azir contra Cali… Azir contra Cali tampoco es lo mejor. Los de primeros niveles vale, pero no. Porque le sacas del humo, pero… Yo estoy con Sky. ¿A dónde crees que va a ir? ¿Jungla o… Yo creo que va a ir a la jungla. Debería. Es lo que más hemos visto. Sí que es cierto que lo que hemos visto hasta ahora, entonces no hay buen matchup contra Nautilus abajo, eh. Eso sí que también es cierto. Ya. De support. Seguía el Thamkenes, pero está bastante desaparecido. El otro día nos lo manejaban a nosotros, si os acordáis. O el Braum. La karma… La karma sigue abierta, ¿no? Gracias, teo. Ah, no, perdón. El Braum también. Perdón. Gracias, Reven, tío. Pero jugar Braum contra Senna… Esto sería doloroso para ellos también, eh. Mmm… En Tyfen la backlane ya tienen como tal. Tienen la Cali y la Rel. Así que a ver cómo cierra en 4 y 5… Pues a Ciro van cada dos, eh. A Ciro van cada dos, sí. A Ciro van cada dos, eh. Decíais que a Ciro no era tan burro contra Cali, se la ha pelado a Vital. Bueno. Otra de las opciones contra Cali solía ser… Eh… Sylas. Pero no sé si queremos jugar Sylas contra Relvarus. A ver, yo te digo que los dos medios y especialmente… Bueno, Fresh con Sylas es súper especialista. A los dos les encantan los matcha de Mele. Bueno, está en el Varus. O sea, en el Edral… La gente está diciendo Tristana, pero… No sé. Tristana, ojito, eh. El Set… Se acaban de sacar… Set, espérate. Tenemos demasiada D si pillamos Tristana, eh. Set es top. Se habla en pique a un Set. No, puede ser support. Flexpick. Tiene pinta. Kylistán lo ha jugado muchas veces. Set puede ser support o top. Lo tiene, tiene pinta. Irel puede ser support o top. F. Twisted Fate… Twisted Fate a de top. Twisted Fate a de top. O hacer doble flex. Twisted Fate a de top a blind pick, porque no sabes contra qué vas, me parece liadita. Talilla medio. Me gusta la Talilla. Talilla medio. Talilla es brutal aquí. Talilla me gusta mucho. No sabes contra qué vas, pero si el Set es para Hailey-Sang… Hostia, qué buen pick. Esto es momento casante, ¿no? Está baneado. Está baneado. ¿Cómo te gusta el casante? ¿Qué blind piqueas en top aquí? ¿Zack? ¿Zack? No, 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 no. Que te comes un Darius de manual. Twisted Fate a de. Otra comp de jugones. Sí, pero realmente da igual que sea blind pick. Tienes que blind pickar algo. Puede ser Set top, de hecho. Es que da igual. Y ahora sabremos toda la compo. Claro, que la Cali puede ser top. No, no, no. Set no tiene por qué ser top. No, no. ¿Es Set top a la Cali medio? Espera, espera. ¿Qué es lo que te dije? Ahora te lo van a decir. A ver, debería ser… Mira, WEN top. Set support a Cali medio. El Set de la Supportive casi. WEN contra Twisted Fate a de. ¿Eh? Debe ser buen matchup, yo lo desconozco. No lo juega la puta vida. El tema es que el TF, como nosotros en este parche, no lo hemos visto mucho. Este es el TF top, que debería ser versión AD. Ya lo vimos ayer. Sí, el de crítico. Pero contra WEN no tengo ni puta idea. Es inmune, claro. La carta amarilla no le da. Pero, hombre, al principio Twisted Fate, yo creo que lo tiene gratis. Imagino que luego el escalado le debe reventar WEN. Lo han hecho como un mini rework. Ahora las habilidades resetan ataques básicos, escala con crítico y tal. El personaje es bueno. Puede hacerse un 05, pero que el personaje ahora mismo está roto. Y bien, Twisted Fate. A mí el TF me gusta mucho. Y aparte, Kencro, el TF a D, la carta amarilla es importante, pero no es la de AP. No. El TF a D es domino early, pusheo, tiro torres, objetivos, me muevo… Es una de carry. Es una de carry, entre comillas. Mucho attack speed por la pasiva de la E. Sí. Y al fin y al cabo castigas, porque suelen ser matchups de ranked contra melee, como es el caso de WEN. Evidentemente, quieres dar la carta amarilla, pero que funcionas más allá de la carta amarilla. No, desde luego. No eres el típico de burst que tienes que meterla por cojones con luego la Q. Claro, para luego meterla. No, esto es un TF full de autoattacks, que evidentemente la carta amarilla con Nautilus nos va a dar muchos picks, espero. Sí. Pero bueno, a ver, no sé. A ver. Me ha gustado mucho Taliyah, por cierto. Taliyah es got. Encima Komi tiene mucha sinergia. Taliyah es increíble el pick. Yo quiero saber Zed support. Yo creo que está en la mierda. Es que, claro, o sea, ¿Hylissan con Zed? No, Hylissan se estampa. Eso, o es una genialidad. Se estampa. O ahí podemos rascar, eh. No, pero es muy bueno, eh. No lo digo… Lo va a saber 0-4, pero va a sacar plays. Sí, lo de Hylissan. Va a hacer esto. No lo digo como algo malo. El Zed lo que va a buscar es level 1-2, flashear en la cara. Súper agresivo. Con la E, sí. Sí. A lo mejor vemos a Hylissan 0-3, pero a lo mejor ha sacado 7x. ¿Tenemos matchup dominante en bot? Yo creo que el matchup es muy favorable porque el Zed support está bastante nero. A ver, tenemos más rapos. Vamos, vamos, vamos. ¡Señores, señores, va! ¡Vamos, vamos, señores, va! Os digo una cosa. ¡Va! Os voy a dar… Cuidao con el hechiseo en top, eh. Cuidao con el hechiseo en top. Está Zed arriba. Está V también cubriendo, eh. De hecho, entramos. Lo sabemos. Cuidao, Javi, Javi, cuidado. Cuidao, cuidado, cuidado. No, 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 no. Me cago en la puta. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Milwin se va a fantamar. Bueno, pues nos han casado. Tres tíos en top, el puta de Gary también. Puta madre, tío. Nos han estudiado, eh. No, esto lo saben porque el TF quiere el Bush, básicamente, por eso lo han hecho. Sí, quería el Bush. Quería el Bush TF para la línea. Nos ha pillado la sangre. Vale. ¿Qué son estos números? Ah, han cambiado el overlay. Bueno, no es que lo han cambiado. Creo que está mal. Es sorrendo, loco. No, 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 no. Está mal si los escudos están… Sí, sí, está mal, está mal. Aunque acabemos de tener malas noticias, voy a daros buenas. En top, en early game, TF debería tener prioridad. Debería pushear, por mucho que Gwen le haya hecho counter-pick, porque me imagino que es counter-pick, si no, no lo sacas, no te va a dominar una buena al nivel 4, en teoría. Ha vuelto, ya está bien. En medio, Talía igual. Y abajo, Sky dice que también tenemos las de ganar. Sí que es verdad que ahora se ha llevado First Blood Barus, pero… Sí, bueno, con espada larga. Entonces, y en B, vi en jungla también. Entonces, estamos en esa situación de tener tres líneas ganadoras a priori, al menos en early-mid game. Y, Reven, me gustaría preguntarte, que yo creo que no, la primera sangre no tiene más impacto más allá del oro extra, ¿verdad? Bueno, 6 porque se ha comprado una… Ha llegado a comprar una línea. Pero por eso, más del oro extra. No ha cambiado ningún passing. No ha cambiado nada. Si conseguimos dominar bot y tal, sin más. Evidentemente, claro, la primera sangre has dado oro, obviamente. Paga una espada. Sí. Cuidado que no suena el 2. Esto es lo que hemos hablado antes. Hayley-Shan que se acaba de flashear, si no me equivoco. Cuidado, Hayley-Shan con el Ignite también. Cuidado, Hayley-Shan con el Ignite también. Ha flasheado, puede ser? Sí, sí, ha hecho la mítica. Sí, bueno, es set. Va a jugar así. Nautilu va con Hacer Shock para poder aguantar mejor los tradeos, porque aquí el focus no tiene por qué ser Senna, ¿eh? Sí. Entonces, es bastante inteligente por su parte. No tienes, obviamente, la runa que ralentiza y hace que pegue menos a tus compañeros, pero es otro estilo de juego, ¿no? Bueno, es que hay insensaciones. Primeros minutos. A ver, está claro que esta espada larga va a fastidiar. Ya hemos visto que en los intercambios van a tener mucho daño. Frescovi que vuelve a la línea del carril central. Y ese set ya no tiene el flash. A ver, ¿qué buscamos con B? Ambos junglas en la parte inferior del mapa. Y ganamos dos parados en medio, creo que 100%. En bot lane creo que deberíamos, aunque obviamente la espada larga tal vez cambia algo. Y estamos viendo que el TF, de momento dominando lo que decía Reven. Tres líneas de presión y buscamos el 6, yo entiendo, y jugar mid to bot. La espada larga es una putada. Uy, cuidado con Beto, que pierde muchísima vida. Imagino que tiene el daño calculado. ¿Vis ha saltado un campamento, eh? Ya está abajo. No tiene flash 7. No hay flash de Haili Zhang. Sí, sí, pero perdemos entre el padre, yo creo. No hay flash de Haili Zhang. Puede haber tres pa tres. Haili Zhang, que está adelantado. Viene el Yoya. Tiene el puñetazo. Tiene el puñetazo. Una más, una más. Cuidado con el escudo. Cuidado con el escudo, que pega mucho. Cuidado con Álvaro, que puede caer. Va a flashear Álvaro. Me está llegando Rael también. Carce, que pierde muchísima vida. Rael, que quiere ir a por el Yoya. Su pa le va a poner imposible. Le va a parar. Vale, vino. Vamos, vamos. Uno, uno. Uno, 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 uno. Va, 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 va. Bien, bien. Va, 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 va. Y esto con una espada larga extra ellos, eh. Cuidado. Casi se muere Álvaro por dejar la kill, loco. Bueno, más que por dejar la kill, también el escudo de Seth con la W, que evidentemente gana muchísimo tiempo. Sí, pero le han dejado la kill a… Bueno, al final se lleva el Yoya. Sí. ¡Ay, qué pena! ¡Uy! ¡Ay, qué pena! ¿Está el Yoya? No, va. No va. Eh, bueno… Me gusta que entro flashea a Hailey-Shan para sacar… Sí, y se castiga. No ha sacado kill a bot, simplemente para tratar de… Se han muerto. Efectivamente. Ya está. Punto. Sí. Mirwin con este TF me gusta. Es el típico… Es que Mirwin está loco con este tipo de picks. Sí. Como le gustan los AD en top, eh. Y lo vimos a Brokenbleed con el TF. Una partida rara, pero ya vimos la presión que mete este campeón. ¿Puede haber pelea en el cangrejo? Tenemos prioridad… No creo, eh. Fresco, güey. ¿Suppa se ha quedado? ¿Suppa se ha quedado? ¿Varroos también? ¿Varroos también? Tenemos sustain, ¿no? Lo bueno es que sabemos que no tiene flash. Si Zed tuviese flash, Suppa está en problema. Karci no tiene mana prácticamente. Suppa tampoco tiene mucho. Hailey-Shan, que no tiene flash. Sí que va a recuperar el Ignite. Cuidado arriba, que está pasando. ¡Qué buena! ¡Hostia, buenísima! ¡Dime, que sí, dime, que sí! ¡Qué pasa, eso es esto! ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Qué Max Rains hay! ¡Vamoo! ¿Qué va a perder la Q-Flash? Max Rains, Q-Flash. Tío, hay que tener cojones pa' hacer eso. Yo pensaba que no le daba. Si quedas en ridicuismo, te mueres. ¡Vamoo! Ese flash es pixel. Hostia, el yo ya ha vuelto a su puto… ¡Le ha metido Q-Máximo-Rango-Flash! ¡Máximo-Rango-Flash! Y Douglas se ha muerto a Flash o Douglas, ¿no? Hostia, con el yo ya lo cae… Sí, sí. ¡Mamma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La primera sangre olvidada! ¡La primera sangre olvidada! ¡Vamos, va! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, va! Hacedme clip de eso. Es una locura. Es un Mike Rains de… Yo pensaba que no le daba. Yo también pensaba que no le daba. Sobre todo, Reven, lo que demuestra… Más también de cómo viene. Confianza. Sí, es confianza. Se lo cree todo. Se lo cree todo. ¡Cuidado, profe! ¡Tiene W! ¡Tiene W, ha quedado, profe! ¡Va a sobrevivir! ¡Va a sobrevivir el profe! Tenía la W y ha subido de nivel. Cuidado, porque está más real también. Creo que en los Kevins, el profesor que ha medido al milímetro todo, ha gastado el Ignay también. Se neutraliza todo mucho y Kevins up, que de momento ningún equipo… Estamos viendo partidas de Kevins que no se priorizan. Ulti de Mirwin para volver a la línea, me imagino. Información del jungla, sabemos dónde está. Recordad que no tiene TP. Botas de Rapidez corre como su puta madre, Twisted Fate. Sí, sí, sí. Esto bastante bueno contra… Contra Wen. Contra Wen está bastante bien. Ella va a intentar el all-in, además, con el Fantasma o lo que sea. Estamos por delante, a pesar de la primera sangre que han sacado, por haber leído que íbamos a ir a ese bush. Está muy bien. Que son 400 de euro la primera sangre, que no es broma. Vamos, Joji. Y muy bueno esto. Sabemos que Rel está en botlane por la ulti de TF, así que tenemos free Kevins. Esa no nada tampoco, eh. La de utilizarlo, pillas un poco de info… Eso está roto, eh. No, no, es la hostia, eh. No, pero es lo que dice Kencro. O sea, vuelves a línea y con la tontería das info. Claro. Como el que no quiere la cosa. Y que te ahorras un summoner, tío. No está mal. Y que a veces saben dónde está el jungla enemigo… Es que cuidado, eh. Es mucha información. Es información increíble. Cuidado, Kevin. Alvarito, Alvarito, Alvarito. Dame, 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 dame. Dragón infernal para Vitality. Kevins, que se ha llevado el yo, ya no sale en la pantalla, se queda sin ultimate. Veteo y no tiene TP y está tocado. Veteo va a tener un momento complicado. Cuidado, cuidado con esto, eh. Killisan en top. Tenemos flash. Tiene flash. Ya, pero él también, eh. O sea, si te hace el flash bien, te mueres. Mierda. Vuelete la Mirwin. Mierda. Vale, vale. Menos mal. Qué rápido ha estado, eh. Menos mal, sí. No podemos abusar en bot porque está rel cubriendo. Sí. Pero bueno, mira. Bueno. Bueno, pero rel da bot, va a brotar aquí mucho. No debería. Te lo firmo, eh. Que no nos maten. Sí. No, esto es worth it para nosotros. Es placa. Va a sacar la placa supaseguro. Daglas que está cubriendo. Esto es placa y… Placa por flash. Y aparte rel está jodida porque está ahí cubriendo. No se puede ir, ¿entiendes? Sí. El joya level 6, por cierto, eh. Ya como el que no quiere la cosa, eh. El joya level 6… Tenemos info de todos los campamentos. Sabemos que va a ir a la zona del rojo. Iba a llegar fresco, güey medio. No se ve nada ahora mismo en la partida. Están recuperando el banner. Lo están recuperando poco a poco. El hut, el achude… Tío, ¿cómo vamos de almas? ¿No sale? A ver, piensa que estamos farmeando. O sea, las almas van a tardar. Es verdad que Supa ha hecho muy bien los trades. Hablábamos de los 6 segundos de cooldown. Sí, pero aún así las almas van a tardar. Pero… Sí. Vale. Tiene que tener claro Milwin que van a ir a por él, eh. Seguro. Yo creo que saben que Tefra puede ser una kill gratis. Supa, por cierto, level 6. Álvaro, que todavía es level 4. Cuidado con el gancho. Tiene 6. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene level 6. La W, True Damage, ¿no? True Damage con la W. ¿Qué cojones acaba de pasar? Teníamos flash y todo. No se esperaba ese daño. Sí, es True Damage con la W. Yo creo que ahí… Claro. ¿Qué cojones acaba de pasar? Sí, sí. El centro de la W pega mucho. Sí. Básicamente. Hay que flashearlo, de hecho. Sí, ahí igual seguir trateando. No, te vas para atrás y ya está. Hostia puta, chaval. Es que yo creo que la ha pillado. ¿Qué cojones ha sido ese daño? Sí, sí. ¿Qué cojones ha sido ese daño? Y aparte… Hostia, ¿sabes? Sí, que tiene mucho daño con la W, pero… Sí, sí, sí. Joder. Bien, aquí. Vemos a Rel. Vemos a Rel. Ahí vemos el que más solo tiene de la partida, Karthi. Podemos matarles ahora, eh. Ojo, esto es muy bueno. Cuidado con esto, esto puede ser bueno. Lo mismo que antes. Van directamente a por Karthi. Álvaro con el gancho. Está llegando Supa. Cuidado con Hailey-Shan, que puede ganar mucho tiempo con la W. Llega la ulti de Hailey-Shan. Hailey-Shan se ha muerto. Llega la ulti también por parte de Varus. Supa que tiene que correr. Tiene el flash. El flash disponible. Va a flasear Douglas con todo. Douglas se quiere llevar la kill. Está llegando también Taliyah. Cuidado con el Yoya, que se puede morir. Va a ser un 1 por 1. Va a ser un 1 por 1 finalmente. Se ha muerto Supa. Se ha muerto Hailey-Shan. 3-3 en el marcador de oro. Seguimos por delante ahora mismo. Unos 700 de oro por delante. Frescowi, que va a limpiar toda la oleada. Hemos querido matar a dos. Si tiras el ulti a Hailey-Shan, lo matas instantáneo, no sufre nada y te tiras para atrás. Literal. Le han sacado el flash a Karthi. Sí, sí. La verdad. Entiendo lo que quiere decir Kencro. Evidentemente, había que haber hecho focus a Hailey-Shan y reventarlo, pero hemos querido ser ambiciosos. Hailey-Shan, que se ha muerto, pero también se ha muerto en este caso Supa. Y han rotado ellos muy rápido. Van a ir a por Milwin. Ulti al aire de Wen. No tiene ulti. Han rotado muy rápido. Teniendo R de Talía, no sé hasta qué punto podíamos rotar nosotros antes e incluso al rotar con la R de Talía… Tenemos info de… No la tenemos. No, no tenemos info. Se ha colado. Está Álvaro también por la zona. Creo que está Álvaro por la zona. Hemos visto el guard. Hemos visto un guard, ¿no? Creo que lo hemos visto. No lo hemos visto porque estábamos pingueando. Álvaro tiene que pillar el seis. Y tenemos mid prio, tenemos R de Talía. Tenemos que saber… Así que nos metemos pa'l río. Hailey-Shan, debemos saber que está por algún sitio de estos. Sí. De hecho, Milwin se va para base. Hailey-Shan no va a rascar nada. Y aquí Varus tiene que respetar el averno. Vaya. Aquí tenemos ulti med de Twisted Fate que lo puedo utilizar para intentar apoyar o para volver si lo desea o simplemente va andando. No nos calentemos. Vienen todos, por favor. La quita y pa' atrás, exacto. Sí. El Yoya va a recuperar ulti. Placa de Supa. Que Supa se debería ir ya. Cuidado. Está rotando el equipo de Vitality al carril inferior. Estamos por delante en el partido. Mil de oro por delante ahora mismo. Sale el segundo dragón. Supa que se tiene que ir. Supa que no tiene flash. Tampoco lo tiene Álvaro. Supa que está a 300 de oro. Ni tan mal. Ha habido primera sangre para García. Podemos sacar alguna jugada con el ultimate suyo que puede rotar bastante rápido. Sí. No sé si hay potencial para matar en top, pero que sea en bot, que es donde más jaleo hay. Harrison no tiene flash, por ejemplo. O alguna cosita de estas. Estoy de acuerdo. Sobre todo bot, tío. No tienen flash y están jugando súper agresivos. No tiene flash ninguno de los dos. El puto profesor está tirando el flash a CD. Tiene flash, tira flash pa'lante en Senna. El tema es que se inmola. Mucho cuidado aquí. Frescogui tiene teleport y ultimate. Lo digo porque están rotando cuatro personas a bot. Sí, están rotando cuatro personas a bot. Cuidado, Supa lo sabe. Supa lo ve. Lo sabemos, eh. Lo sabemos, pero van a ir a por Supa. Viene Beteo con todo. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Yo creo que no hacía falta ni siquiera la ultimate, pero mejor tirarla que quedarse corto. Cuidado. Se va a llevar todos los kevins. Cuidado con esto. Cuidado con el profesor. El profesor que buscas… ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Álvaro! Hay teleport. Está para ser buena. A ver, la ulti de Twisterfe. No, Twisterfe. Les encerramos, eh. ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Qué bonito fresco! ¡Vamos! 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 Muy importante. ¡Qué bien fresquito! ¡Qué bien fresquito! Le falta un poco. ¿Vamos a divear? No, no, no. No, no, no. Aunque no tiene nada, eh. Ha gastado tanto. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy importante. Cinco kevins, eh. Sé que al revés no le gustan, pero tenemos cinco. No, no. A ver. Yo prefiero haber tenido el dragón infernal que los tres kevins, pero ¿qué cojones? Viene con todo, Vitality. Viene Hailey-San. Hailey-San quiere pelear con todo. Lo tiene claro. Hay que ayudar aquí en el dragón, eh. Hailey-San tiene muchísimo daño. Hay que ayudar en el dragón. A ver si se mueve Mirwin, pero no. Mirwin va directamente al carril superior. Hailey-San que venía. El dragón. Se lo va a quedar el yoya. Vamos. Nos vamos, alma de montaña. Dragón clave. Cuidado con Hailey-San, que voy a buscar la cazada. Cuidado con Hailey-San. Bien, nos vamos, perfecto. Hailey-San va a jugar así toda la partida. Hay que castigar eso. Toda la partida, os lo he dicho ya. Toda la partida. Esto es el profesor. Sí, aquí le ha dado un traguito al vino, eh. Aquí, bien. Muy bien, muy bien. Qué buen stun de Álvaro. Qué buen stun de Supa. Mientras tenía… La W rel got. Correcto. Ni siquiera gastó la W suya. Oye, aquí fresquito el ingeniero. Muy clean. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! La ultimate es milimétrica. Qué bonito. Y ahora nos alegramos Decates el yoya le ha sacado el flash a Karthi. Oh, Mel Z aplaudiendo. Esto es bueno, eh. Vamos, va. Me gusta, me gusta. Estamos por delante, chavales. Pi cuchilla negra. Va a pegar buenas hostias ahora. Sí, sí, sí. Qué lástima lo que decía Quentin que el yoya no tuviese rango para Douglas porque estaba sin flash y sin ultrap. Ahí no nos podemos calentar. No, no, estoy de acuerdo. De todas formas, a ver si ahora Frey se puede llevar esta plaquita en medio… Limpiamos visión alrededor de bot, eh. Importante. Tienen TP en Akali y Wen. Que no nos la líen, por favor, con los guards atrás. Tenemos ulti de TF, pero no tiene rango de todo el mapa. Hemos visto a Haelysang. Hemos visto a Haelysang. Cuidado, tema de TP. Cuidado, tema de pelear aquí. Cuidado, tema de TP. También te digo que si el TF está arriba, la Wen no va a teleportar en la vida. No, no, no. Cuidado con el flash, eh. Tienes tú, tienes tú. No, pero Zupa tiene limpiar, cuidado. Sí, pero no tiene flash. Tiene que esperar, eh. Dos o tres segundos. Me faltan un poquito, ya. Ay, me encantaría que… ¿Te pillamos? Cuidadito con esta pelea, eh. ¿No te gusta, no? No, porque no tenemos la visión controlada, tío. Y eso… Ya. Bueno, somos cuatro para… Cuidado con Haelysang. Se va a meter Haelysang. Quiere buscar la pelea, Haelysang. ¡Muerto! Llega la ulti de Nautilus Álvaro, que podría caer también. Está llegando Veteo con todo. Veteo, que lo tiene claro. Va a ir directamente por Zupa. Zupa, problemas… Buenas piedras. Buenas piedras. Buenas piedras. Cuidado, fresquito. Aguanta, fresquito. Veteo tiene mucho daño. Veteo se queda un golpe. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Zupa! ¡La ulti es muy buena! ¡Vamos, Zupa! ¡Bien! ¡Casi! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Lo que ha hecho Zupa ahí, madre mía. ¡Vamos! Y le cortamos el tepe a Wen. ¿Qué ha pasado con el volumen? Se ha bajado mitad, ¿no? Le hemos cortado el tepe a Wen. Es lo que te decía, que si está con Mirwin, no le va a poder tepear. Qué pena, Zupa. Se ha quedado un auto, tío. Joder. La… La… Igual le he pegado yo sin grasa. A ver… Lo mejor es esto. Se está muriendo sin grasa. Le ha cortado el puto tepe a Wen. Si no, esto era una tragedia. El tiempo que ha hecho Zupa, Dios mío de mi vida. Y aquí también la W. Es un empujón de Joya. Aparte, qué bien estamos jugando. Siempre que Hailey-San se tira, Álvaro le mete primero el ancla para meterle en lockup y luego la pasiva. Y no está aprovechando el escudo ni una puñetera vez. Qué bien. Qué bien jugado, Koi. Zupa ha hecho todo lo que podía. Es una locura. Hostia… ¿Freskowi va 4-0? Va 4-3-0, eh. Sí. Va muy gordo, eh. Bien, fresquito. Bien soldado. Bien soldado Cantabro. El flash de Zupa es increíble. El flash de Zupa es increíble. Merced medio serio ahí, eh. No le ha gustado. Buen ulti. Llega la ultimana por el profe. El profe, el profe. Tiene flash, qué lástima. Tiene flash el profe. Tiene el escudo. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Se la lleva a Mirwin. Dame dos para Mirwin. Dame Leraldo. Estamos por delante. Bien, bien. Bien. Estamos por delante, Quentin. Vale, vale. 2.500 de oro. Tenemos el Leraldo. Mirwin, 2-0. Ojo con Mirwin, que todavía no apareció en el partido. Ya va 2-0. Y ahora hay que jugar con la parte de… Bueno, el Leraldo. Ellos han tirado la primera torre abajo. Hacemos buena rotación con Talilla. Tenemos presión de medio del bloque 1-3-1 con Bi y Nautilus. Yo creo que lo ganamos. De momento, muy buen early. Tenemos más experiencia en Senna. De almas… ¿Cuántas tienen? 52. 52 minutos 15. Farmeando. La Talilla cuando pide los ítems, tú. Sí, sí. Mete one-shots, pero históricos. Tiene que tenerlo casi ya. Además, tenemos el combo de Bi-Talilla, que es muy bueno porque es AD y AP. O sea, hay daño físico y daño mágico y no podemos fallar el combo de Talilla con la R de Bi. Así que ese combo está muy roto. Sí, sí, sí. Y Twisted Fate, que es híbrido. Cuidado, eh. No, no. Es que el Twisted Fate es una locura. Lo hace el Twitchen. Y la R flipas, sí. Twitchen me gusta, eh. Contra Wen. Y contra Kali. Y contra Kali. Inside está muy bien. Sí, sí. No tenemos flash ahora. Hay que tener cuidado. Frescowi, que no ha terminado segundo ítem, tiene el teleport y tiene el flash. Debe estar a nada del segundo ítem fresquito. No tiene flash Álvaro. Hay que tener cuidado. Supo, perdón. Álvaro sí que lo tiene. Álvaro, que está a nivel 6. Se está moviendo muchísimo. Vale. Torre de medio, ¿no? El suporte español. La torre de medio que puede caer. Y puede ser… Ojo, Sky. En la primera partida no. De hecho, se ha llevado Vitality. Pero sí que podemos tirar medio. Cuidado con Rel. Que le está llegando. Uy, el anclazo de Álvaro ha sido muy malo. Relisang está muerto. Relisang está muerto. Nos vamos a dar la vuelta. Viene con todo. Cuidado con Akali. Que Akali da miedo. Cuidado con Akali. Que Akali pega mucho. El pulletazo es buenísimo. Por parte del Yoya. Está llegando buen con todo. Veteo se puede morir. Veteo se puede morir. Veteo que ha caído. Supa que va a caer también. 12-10 para Vitality. Le sale bien esta teamfight porque Mirwin no se ha movido. Se va a quedar el marcador de los 2000 de diferencia. Llegaba Wen por la espalda. Llegaba también Akali. Akali que moría. Pero el shutdown de Frescow y Reven que ha dado mucho dinero. Vamos a ver la reivindición. Y el gancho de Álvaro ha sido trágico. A ver, Thalía tiene flash. Uf. Me sorprende que salga tan mal matando así a Gilisang. Tío, es 4-4 realmente casi. Sí, pero Álvaro estaba muerto. Álvaro… Es que Álvaro… Se muere al menos haciendo algo de CC. Aquí viene la web. Mirwin quizá tendría que haber venido. Nada, ya está jodido. Es que Supa está en el Heraldo y no ha peleado hasta que ha muerto… Ya. Sí. Y la cosa es que Frescow y corre hacia arriba cuando Wen está bajando. Si corre hacia abajo… Tal vez hacemos más. Oye, escribe muy grande esa libreta. Le podemos sacar información. Te lo juro que… Y aparte pensad que el gancho de Álvaro iba para Karci y le ha dado a la torre. Y la R no se ha activado. A ver, ahora. La R no se ha activado. Cuidado con esto, Gilisang buscando la jugada. Va directamente a Álvaro. Alguien tiene que ayudar a Álvaro, que aguanta mucho. Madre mía. El dragón se lo ha llevado Vitality. Segundo dragón para el equipo francés. Hay ulti de Mirwin. También podemos buscar la cazada. ¿Ahora? Mirwin que puede buscar la cazada. ¿A por quién va Mirwin? De momento no salta. No quiere saber nada. Mirwin está veteo escondido en la hierba. Se ha llevado el dragón ahora. Cuidado que están escondidos. Cuidado que pueden ir a por Álvaro. Los hemos visto. Tenemos información y fresqueo que está en medio. Mirwin, por Dios, vete de aquí. Entiendo la partida como que nunca vamos a buscar esas escaramuzas. No queremos ir 5-5 de cara con Twisted Fate. A ver, han sido cerrados ahí con Rael y Weng. Contra Rael y Weng. Ni de coña. Ni de coña. Lo que queremos es insight a Twisted Fate y hacer picks, pero aislados. Depende de cómo estén. Tú puedes separarles con la talilla. Eso sí. Queremos jugar 1-3-1 y jugar con las… Tenemos dos ultimates de movilidad. Tenemos Twisted Fate y talilla. Me imagino que queremos… Pues eso. Forzar en algún momento una ventaja de… Y hacerte en algún momento en Asur gratis, por ejemplo. Sí, pero hacer en cuellos de botella contra Rael bien posicionada no nos interesa. Sí, estoy de acuerdo. Esa pelea no nos interesaba. Estoy de acuerdo. Me joden las Mercury's, eh. Tienen mucho valor contra nosotros. Bueno, la Senna va a pegar. La Senna, chavales, luego va… Eh… Quince o Mirwin, eh. No es final del Ingenio. Claro, es que como tenía el Megatron y la pala… Bueno, la pala, el hacha esta… Se están haciendo el Megatron por los… Cuidado, cuidado. Van a por Hailey-San. Puede llegar la cadena de ACC. El Profesor no tiene flash. Lo van a cerrar completamente. Mirwin lo que pega, eh. Ojo, que pega a Mirwin. Hostias. Ojo, lo que pega a Mirwin. Qué mala suerte, Ignide Álvaro, que yo creo que lo ha tirado para asegurar la kill. No estamos ahora para dejar kills a nadie. Buena ulti de Mirwin. El Profesor que vuelve a morir. Pero hemos dicho que va a ser su gameplay y es un set. Hailey-San lo que quiere es sacar plays todo el rato. Sí, también se ha muerto solo en una situación rara. Sí, sí, sí. Una lástima que la kill no sea para… Supa pega, eh. Sí, y más que va a pegar. Además, jugamos contra Hillysan. Ya sabemos que si está solo… Ya. Es que literalmente tenemos que ir a por él. Es lo que hay. Es estudiar al equipo enemigo. Va 1-7 ya. ¡Cuidado con esta, que puede ser buena! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Las de Akali! ¡Las de Akali me gusta! Sí, sí, sí. ¡Las de Akali me gusta! Llegamos a matar a Akali y podemos empezar el naso. Te lo digo. Cuidado, viene Douglas, lo sabemos. Cuidado con esto, Karthi. ¡Ojo con Karthi! ¡Karthi, Karthi, Karthi! ¡Vale, vale, vale! ¡Se lo ha comido todo! ¡Se lo ha comido todo! ¡Hay que ir a por Karthi! ¡Hay que ir a por Karthi! ¡Que alguien vaya por Karthi, por favor! ¡Está el Yoya solo! ¡Está el Yoya solo! ¡Que alguien lo mate! ¡A Karthi no lo va a matar nadie! ¡A Karthi no lo va a matar nadie! ¿Por qué no estaba Mirwin? Tiene la carta amarilla. ¡Veteo que salta! Estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. ¡Freskowi, que puede pegar una barbaridad! A ver si aguantamos esto como sea. ¡Freskowi, tira piedras por Dios! ¡Freskowi, tira piedras por Dios! ¡Viene Mirwin, Mirwin, Mirwin! ¡Va a buscar la kill ahora! ¡Karthi muerto! ¡No! ¡Karthi muerto, menos mal! ¡Rascamos uno! ¡Ya llueve menos! ¡Uno por dos! ¡Uno por dos! ¡Ya llueve menos! ¡Dios mío! Es que no estaba nadie. ¿Por qué no estaba nadie con el Yoya? ¿Cómo no ha muerto Karthi, tío? Porque no estaba nadie con el Yoya. Yo era cojonudo, eh. ¡Hostia! Es situación idílica, tío. Vi al lado de Varus. Ya. Ha faltado… ¡Qué pena, tío! Vamos a Mirwin antes, eh. ¡Qué pena, tío! Mirata vi con Varus, tío. Mirata vi con Varus, tío. Mirad, Karthi, la teamfight. ¡Dios mío! ¡Por Dios! Aquí Zupa tiene que entrar, tío, y llegar a pegar otros ataques ahí, tío. ¡Ay! Sea como sea. No está sencillo. También os digo, no estaba Mirwin, eh. Miradlo. Es que es un 5 pa'4 hasta ahora. Hasta ahora es un 5 pa'4. Gwen está llegando mucho más rápido que Mirwin también. ¡Ah, qué pena, porque Karthi era… Era gratis. Vamos a ver el profesor Hailey-Sang, pero están llegando sus compañeros. Ahora le quieren proteger al profesor, que está muy tocado. El profesor está reventado. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganchito de Alvarito! ¡Ganchito de Alvarito! ¡Ganchito de Alvarito! No nos vengamos arriba, cuidado. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Cuidado ahora con Douglas Costa. Cuidado ahora con… Joder, que Karthi ha sobrevivido de eso, tío. Ya, ya. Me parece trágico, tío, de verdad. Sí, sí. Porque estaba mele de bi. Bueno, ha flasheao, algo es algo. Sí, eso es cierto. No tiene flash. Ojo con Win, eh. ¿Tal vez puede ser liada para Win? No. Ah, W doble. Vamos a por ella, eh. ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No tiene W doble! ¡No tiene W doble! ¡Sí, sí! ¡Alvarito, buena! ¡Hay que duerme al maldito, por favor! ¡Pega fresquito! ¡Pega fresquito! ¡Pega fresquito! ¡Cuidado que viene Hailey! ¡Cuidado que viene el profesor! ¡Nashor, Nashor, Nashor! ¡Cuidado que viene el profesor! ¡Nashor, Nashor! No, pero… Yo creo que lo hacemos. Yo también lo creo, pero mira… Si deciden que no es por algo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que sale el Drake, eh. O sea, uff… Les das el punto de alma, eh. Ya. No creo que tengas que carriesgar. Vale, vale. Es punto de alma para ellos. Qué pena que nos ha muerto Rele. Es importante… Supa ha pasado las ochenta almas ya. Cuarta evolución de la escena… Supa pega mucho, eh. Tenemos un Nashor muy rápido, eh. Y ahora llegamos a tiempo al Drake. Yo creo que es mejor esto. Milwin al Nashor le pega como si fuese… Vamos… Ya, que pille. No, nuestro Nashor lo reventamos al Nashor. Sí, sí. Tenemos muchísimo… Tenemos que jugar teamfights inteligentes, eh. Teamfights inteligentes. ¿Hasta? Que Twisfail le saca tres mil de oro a Gwen, eh. Es que le necesitamos las teamfights rápido, eh. Está prácticamente ya en el final del Ingenio Mirwin, eh. Mirwin hace mucho dañaca contra la nave. Lleva un pedo de cojones. O sea… Que no se nos juegue la Kali ni movida de esta, por favor. Ya. No tiene flash veteo todavía. Cuidado aquí… Ni tampoco lo tiene Douglas. Así que perfecto, eh. O sea, es una… ¿Ahora? Tienes una buena situación para nosotros. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto, por favor. No me gusta esta pelea, eh. Cuidado con esto. No me gusta esta pelea, eh, tíos. Hombre, pues faltan flashes por todos lados, eh. Una de todas malas. No tiene nada. Pero nosotros tampoco tenemos flashes, eh. Ya. Nosotros no tenemos flashes. Y cuidado con Vceo, que está buscando el ángulo. Hay que usar la R de Mirwin. Y… No tiene flash. Cuidado con Vceo. Hemos visto a Vceo, por favor. Hemos visto a Vceo. Coño, ha roto una planta. Frescowy quiere tirar ulti. Frescowy quiere tirar ulti. Ahí está. Frescowy ulti. Ha separado a Karthi. Ha separado a Karthi. Ha separado a Karthi. Cuidado con Akali. Cuidado con Akali. Bien, bien, bien. Frescowy está matando a Karthi. ¡Karthi está muerto! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! Calma, 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 dragón. ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Lo que acabo de hacer, Fresquito. Sí, sí. Miraos la replay. Miraos la replay. Muy inteligente. ¡Vamos! Karthi no ha utilizado totalmente. ¡Vamos! Y no sé qué ha pasado con Beceo. Hacemos Nash. Ha sido muy importante para Reve en este posible alma de montaña. Mirwin se ha ido a por Beceo y tú no pasas. Buah, pues esto es increíble que lo ha hecho Mirwin. Porque ha salvado a Supa, supongo. Hay que vaquear ahora. Va a ser 50-50, entre comillas. Creo que Reve puede llegar a tiempo. Nos da tiempo, nos da tiempo. Tenemos que volar, eh. Hay que volarlo. Son 9Ks… Hay que volarle, hay que volarle, hay que volarle. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vax, Vax, 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 Vax! ¡Vax, Vax, Vax! ¡Vax, Vax, Vax! Cuidado, Álvaro. ¡Vax! Álvaro, que te van a buscar. Va. Hemos tirado R de Twisted Fit para saber dónde están. Álvaro, le he sacado leve al profesor. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Mira lo que te digo de Mirwin. Qué bien aquí, Fresco. Bueno, no. Es que luego mata a los dos. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué clean! Ay, Fresco, qué bueno eres. Dios mío. Qué bonito, tío. Venga, venga. Muy bonito, Fresco. Muy bonito, tío. Y el yo ya sobreviviendo ahí es espectacular. Muy bonito. Muy bien. Se ha quedado uno de vida y se ha curado con los dos kills del triplo. Importante, Mirwin también peleando a Supa. Es lo que te digo. Ha sido todo. Yo me voy contigo con Betel. Estructura de teamfight muy bien. La clave, Quentin, en este dragón. Su tercer dragón nos ponía en un punto. Y el de montaña es bueno también para nosotros. Sí, sí, sí. De hecho, es súper bueno porque nos tienen que one-shotear, entre comillas. Hay mucho MR también para su frontline, que es mucho de AP. Madre mía, cómo va Mirwin. Casi cuarto ítem, eh. Lo matamos a Meteo, eh. ¿Lo matamos? No tiene flash. ¡Ay, Fresco, Will, que pegas! Vale. ¡Vamos! ¡Soldado, soldado, soldado! ¡Soldado! ¡Siete a uno fresquito! Qué partida. Tenemos Nashor, mínimo inhibidor de medio, mínimo. Qué build lleva, por cierto, Fresco, que rara. No me lo esperaba. Le falta el velo. A mí me parece muy bueno. Ya, ya, pero Diego, ni sombrero ni bastantes. Ya, como nosotros no tenemos un tanque al uso, porque Nautilus afina el support, pues dice, mira, nos vamos curando. Sí, pero que aguanta con el Aster Shock una puta barbaridad, eh. Sí, 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 sí. Vale, estamos tepeando top, que no se nos lee con la ventaja numérica. Cuidado ahora con la ventaja numérica. Gelisang, que quiere entrar. Cuidado con el inhibidor, que puede caer. El inhibidor está tocado. Vamos para arriba. El inhibidor que cae para arriba. El inhibidor que cae para arriba. El profesor que quiere rotar. Estamos todos por delante ahora mismo. Lo que pega Zupa. Zupa ha quitado muchísimo. Zupa con tres objetos y nadie tiene Tabi porque va Mercs. Y le falta un alma para conseguir… Es que el escalado de Senna, ojo, eh. Cuidado. Está muerto. Y a puta Jailisang. Y es el profesor. El profesor. El profesor. Ay, 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 el profesor. Al profesor le rezo, eh. Dios lo que pega Zupa, tío. Me cago en la puta. Mirwin debe pegar mucho también. ¿Van a intentar defender? Buena ulti. Ay, la ulti de fresquito. Ah, por Cardi. ¡Fresquito eres muy bueno! ¡Qué buena! ¡Cuidado con Douglas! ¡Cuidado con Douglas! ¡El gancho es bueno! ¡Se pueden salir todos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! Primera. ¡Una más! ¡Una más! Quiere salir Vitality. Quiere defender Vitality. Viene el profesor. ¡El profesor se vuelve a morir! ¡Uno diez! ¡El profesor se vuelve a morir! ¡Calle el nexo! ¡Viene Meteo! ¡Meteo se muere también! ¡Calle el nexo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Una más! ¡Una más! ¡Va! ¡Una más! ¡Una más! Xuxa, la Senna que se la dejen otra vez. Una más. He visto que estaba abierta Senna. Una más. Abierta. Tres de tres, Senna. Una más. Quiero que no se ha muerto. Una más, por favor. Bueno, la ejecución al final ha sido limpísima. La short GG directo. Muy bien, tío. Es mi pieza barria, quizás. Sí, 100%. Creo que tenemos para elegir, pero la partida frescola también. Yo nos sigo viendo enchufadísimos. Sí, sí, sí. Nos sigo viendo enchufadísimos, eh. Muy bien, muy bien. Qué bien, coño. De hecho… Primera sangre porque tal. Que sí, que sí, primera sangre. Vale, volvamos a jugar. ¿Qué me has pillado? Que con Twisted Fate quería ganar el arbusto. También te digo… Hay que estar loco. Va, 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 va. De darle un Seta y Lissang, eh. Ha sido amigo, eh. Ya. 1-11, sí. Para mí es injusto eso. Para mí es injusto. Vitality, ¿qué elige? Lado azul, lado rojo… Ya, ahora eligen ellos. A nosotros el lado rojo nos mola, tío. Tampoco estoy diciendo que sea mejor que el azul, porque no lo creo, pero… No. El valor que tiene la Sena… Claves para mí… Una más. Parus ha perdido. Veteo con Akali también, eh. Sí. Decíamos… Veteo con Akali, fresco con Akali… Yo creo que Akali ya no se lo imaginaban, eh. Y el TF… No creo tampoco. Y de esa manera menos, eh. El TF… De hecho, yo te digo una cosa. El TF… Yo creo que ha sido un ultracounter de Zed. El Zed iba a ir top, pero contra TF no puede jugar esa línea. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque ¿cómo juegas contra Zed? Zed contra TF no le pillas nunca. Ya. No le pillas nunca. Pero realmente… ¿Contra qué se esperaba que fuese Zed? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues… Blind no lo puede pillar, es imposible. Ya, es que Zed blind pique… Yo creo que… Para mí también os digo, es injusto valorar esta partida de Hailey-Sang, porque estaba habilitando muchas jugadas y cuando con Zed empiezas así, solo puedes morir. En serio, es que solo puedes morir. Si quieres ser un Nautilus, es lo mismo, eh. Pero es que darle un Zed… Es un personaje que es pa'lante, ¿no? Sí, es como… Es jugar mucha lotería… Es pólvora. Es pólvora. A mí te digo una cosa. De esas 10 kills alguna ha sido calentada. Sí, pero… Sí, pero ellos se han querido arriesgar. O sea, a ti Zed te descuadra. Es Hailey-Sang jugando súper agresivo. O sea, tiene escena. Zed rel. No vas a jugar. Si lo han hecho… No vas a jugar. Desde el punto de vista… Eso está bien hecho. O sea, porque al fin y al cabo tú coges el Zed… Con Zed es para eso. Claro. Pero es que no… Hacía tiempo que en Europa no veía una talilla tirar tan buenos muros de la tejedora. Muy buenos. Impresionante. Te la hace Caps y aquí todo el mundo… Impresionante. Caps es increíble y tal… Muy bien, Fresco. Y muy inteligente, tío. Hemos jugado las teamfights muy bien estructuradas. Muy bonito. Si sumas las tres últimas partidas de Frescow y el Alec, va rollo 21-1-20. La de Giants y esto, eh. Es que es una auténtica barbaridad. Y con un poco de tapado. O sea, es una auténtica barbaridad. Que sí, que… Pero que el tío va 20-0 de partida. Va loco, eh. Qué cojones está pasando. De hecho, no ha muerto. Y contra la Cali… Una vez. Pero contra Giants no. Claro, ha muerto solo una vez. Entonces va… Va como… 21-20. Ya. Ha sido la vez que se ha ido para arriba. Y ahora contra la Cali de Bceo que a mí me daba miedo, la verdad. Yo iba acojonado. A mí… Joder, pero la Thalier aquí ha sido increíble. Contra el equipo ese era la polla. La Thalier… Ah, o sea, aquí no se han explotado a… Tío, por la… Porque hace True Damage, tío. Oye, una cosa. Ha sido demencial. Sí, sí, sí. Es True Damage, o sea… Es lo que hay, o sea… ¿En esa cámara por qué no ponían los nombres y ponían Senna? Qué raro. Y aquí… Mirwin ha cortado el TP, tío. No, porque ese es el pop suyo. Mirwin ha cortado el TP de Wen. Es muy importante. Si no, se liaba. Sí. A mí me ha gustado mucho la partida de Mirwin. Es verdad que Wen se movía antes también por el factor de… A veces llegaba con fantasmal. TF… Ay, qué bien la jugada Supa, eh. Supa y la jugada increíble. Si le da el hit a Karthi ni se cura con el triunf y no se muere y hacemos a los dos. Nos van a quitar Senna, ¿no? Llevamos tres seguidas, ¿verdad? Sí. A ver, o pillan ellos BlueSight y si la han practicado la fix… También TF es que hay que entender que es un evitador de conflictos. Es el hombre pacifista. Es el hombre pacífico. Él quiere split pushear. Claro. Mira que en el LoL ya no se juega el split pushear. Pero TF también hay que entender que Wen va a forzar todo el rato peleas antes que un TF. TF dice yo… Quiero rango, quiero mi línea gratis, quiero mi spot perfecto… TF en una movida de discoteca no quiere estar nunca. Literal. No quiere estar nunca. Ya lo hemos visto. Te va a pegar uno de estos que va al evento de Jordi Wilde. Qué lastima esta, eh. Fernando… Está dolido, eh. Está dolido, tío. Está… Estamos siendo desgraciados. Que sobreviva Varus, tío. ¡Hostias! Estamos siendo desgraciados, eh. Es que… Porque lo que ha hecho Garcia aquí es pegar una inteada al minuto 25. Está al lado de Vish. Ya, pero perdemos porque ha habido tres fights en las cuales Wen… Pero mira, aquí es donde brilla este personaje. La Talilla. Cuando te empiezan a perseguir, te empieza a dar de hostias… Es increíble Talilla en este draft. Piensa que esto es un 3 contra 5 y se han tenido que ir porque la otra le pone hasta arriba también. Solo por Talilla. Sí. Luego es verdad que Senna también tiene bastante rango. Sí. Mira esto. Esto es fantástico. Esto está medido con exactitud. O sea, como en play-offs, jugándote a llegar a la última semana de la LEC, haces esto. No, si informan que Vitality vuelve a elegir lado rojo. Lado rojo de Vitality. Bueno. Ya han hecho también lo mismo. Sí, sí, sí. Ah, ¿que habíais cogido Vitality? No. Habíamos cogido nosotros. Nosotros lado azul… A ver, cuando vuelve… Vale. Bueno, mejor dicho, vuelve a jugar a lado rojo. Sí, tienes razón. Tíos, hay que ganar una ya a cabezazo. Una, tío. Como sea. Como sea. Como sea. Una más, tío. Como sea. Lo del Yoya. ¿Podemos ver un clip, por favor? Decime que lo habéis hecho en la Q de B. Quiero admirar esas jugadas, ¿no? Es una locura. Ha sido tocha esa, eh. Es que… Esa no te sale y te quedas ahí con una cara de gilipollas y te mueres. He vuelto a ver muy bien al Yoya, a pesar de que le han hecho la primera sangre. Pero eso es evitable… Es una gilipolleta. Eso, claro. Sí, pero te marca un poco, tú. No, no, no. Empiezas en una serie, te pegan una hostia y… Y encima la Boldain, el Varus, joder. Ya. Que vas con un set, vas a querer tradear… Pero… Ha estado muy bien, ha estado muy bien, tíos. Ah, no. La ha puesto en Twitter. La Q del Yoya es una… Encima es lo que tú has dicho, Ibai. Una seguridad. Ponlo si no la da la cámara lenta, eh. Una seguridad. Mira desde dónde carga la Q ya, eh. A ver, vamos a quitarla, gente. Yo aquí… Yo pensaba que estaba cargando la Q por si entraban a Mir… Sí, lo típico, ¿no? Pero digo, vale, si están yendo para atrás, ya nos peleamos. Hostia, cómo ha entrado, eh. Vamos a verlo ahora. Iba con una seguridad, tío. Cuando Javi está, es una barbaridad. Yo te digo… Y Mirwin creo que no ha tenido su mejor partido. Y eso que le sacaba tres casas de oro. Pero Gwen ha llegado a las peleas mucho antes que Mirwin siempre. Y eso nos ha descolocado un poco las fights, eh. Las que hemos perdido es por la… Porque Gwen estaba cuando Mirwin no. O sea, si ahora Mirwin está un poco enchufado, somos muy superiores, eh. Cuidado arriba, que está pasando. Cuidado arriba, que está pasando. ¡Guau! Es que es una locura. ¿Puedes ponerlo muy lento, porfa? Cuidado arriba, que está pasando. Es loco, eh. Es muy, muy loco. O sea, tío, no parece ni que le dé. ¿Qué cojones? Ya. Esto le da. Mírate el rango, tío. ¿Qué? 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 O sea, cuando va a impactar… Va a impactar en el minion, le pega a él. No, no. Es que yo creo que medio milímetro más de distancia no le da… Es el máximo, máximo… Yo os lo digo en serio, eh. Es la Q. Flash de B más…